Buenas gente, estamos en Skyrim, en el mod de Unslaz Y había llegado justo aquí a la ciudad esta Y tenemos que entrar adentro, bueno tenemos que hablar con la tía esta Y ahora entrar, me había hecho esta armadura aquí, fuera Pero no se yo si me termina de convencer, es un poco fea A ver, creo que llevo una parte de la armadura que no corresponde con... Bueno, llevo la cola que no corresponde Y... ¿Es esto de la capa? Creo que es esto, eh, sí Hombre, me lo puedo poner, que me mejora un poquito el daño a una mano Y la regeneración de salud Lo que pasa es que está más guapo sin ello, ¿no? Total, yo juego primera persona, así que qué maldad Pero bueno, me lo voy a quitar Vale, pues tenemos que hablar con la tía esta, a ver qué se cuenta Este mod lo vi yo hace tiempo Y cuando yo lo vi, no estaba tan terminado como ahora Es decir, yo recuerdo que entrabas, te tenías que pegar con una tía ahí dentro Que por cierto, estaba bastante cheta Es muy rollito Dark Souls Y luego sacabas tres finales directamente Pero por lo que he estado viendo, hay más historia y más cosas Así que, vamos a ver de qué va Sí, sí, soy Dragon Ball ¿Te deseas que me convertir esa tía en poder? Calma en poder ¿Y eso por qué? Porque me gustaría ayudarte si puedo Como amigo querido Eh, hazlo, no sé qué es, pero bueno Estoy listo ya A ver que estoy listo Sobrepelitos Bueno, esto creo que ya lo hablamos en el último capítulo Quiero obtener un poder de un alma de dragón A ver que tienes, yo que sé Salud, magia, guante Punto de... Hostia, este punto de habilidad está fuerte, eh Punto de habilidad Quiero escuchar la historia de tu padre No lo he conocido en persona Mi madre ha dicho que esa tía armada en el centro de la área central Depende a él La tía armada en el centro Creo que era un caballero con dragones o algo, ¿no? Quisiera escuchar la historia del espíritu de las nieves Pues no me dicen nada, tú tampoco, eh Y la historia de Aisha es el gato Se supone que tengo que hablar con esta, ¿no? Háblame de tu madre Es como la reina de las nieves, la madre o algo así Ni siquiera su propia hija Te repudia, eh Encuentra el camino al castillo Vale, oye, teníamos seguidores nosotros Uno de estos, ¿no? ¿Cree? ¿Necesitas algo? ¿Hay alguna forma de entrar al castillo? Me venden una llave Pero entonces no puedo entrar sin llave Lo mismo tengo que comprarla, si es así Venga, dame la llave Total, me sobra el dinero Que sí, que sí ¿Quién estuvo dentro del castillo? Vale, entonces está la tía esta Y un monstruo de hielo Será un... ¿Cómo se llama? Tipo Karstack de estos, ¿no? Un troll de esos Vale, vamos para adentro directamente No sé que me voy a encontrar Lo que sí que recuerdo Es que estaba muy cheto El boss La tía esta, la madre Eh... ¿No tengo arma? ¿Un arco o algo? Espérate, espérate Porque creo que no tengo arco, eh Eso no puede ser ¿Por qué no tengo arcos? Vale, yo creo que en el último capítulo Había dicho de volver a casa A por algo Lo mismo era un arco Voy a ir a por un arco, eh No puedo ir por ahí Sin arco Así que mi casa estaba por aquí A ver cómo están mis hijos Y mis hijas A ver si me han traído alguna mascota O algo Hola, chicos Coño, se me va el ratón No, es tarde Tienen que estar durmiendo Tienen que estar todos dormidos Más les vale, eh Si no, castigaos Bueno, a ver qué hora es Son las 5 de la mañana No quiero ver a nadie despierto, eh Y tú, que te pones a comer A las 5 de la mañana, tía Oye, podría pillar Pociones de curación Que no sé cuántas tengo Tengo bastantes Así que nada A lo mejor alguna de invisibilidad Me viene bien Eh... Arcos ¿Por qué no tengo arcos? Creo que voy a coger una ballesta, ¿no? Me apetece Sí, una ballestita Tengo varias Lo que pasa es que creo que no las tengo mejoradas Buenas tardes, gente ¿Qué tal? Todo completo ya Muchos libros, tal Esta es mi armería Mi armería y mi... Y mi sitio para guardar maniquís Vestidor, ¿no? Bueno, tardan un poquito en aparecer los maniquís Tengo un huevazo de escudos Todas las armas que veis aquí son únicas, eh En cada expositor es un arma única Mira, esta está muy guapa también Vale, quiero... Ese ruido lo hace la armadura esta ¿Qué ha pasado? Vale, gente Me ha craseado Y me ha craseado dos veces al entrar Así que he entrado De nuevo He cogido la ballesta Y me la he llevado Sin más No sé si me va a dejar mejor Ahora tiene que haber alguna especie de incompatibilidad O algo Con el mod este de... De un slab Con... Con la casa o algo No sé Así que... Por lo menos me crasea en la sala esa De expositores Así que no he podido entrar mucho He entrado rápido Me he llevado la ballesta Esta Que por cierto Ya está mejorada, ¿no? Pero creo que puedo mejorarla un poco más Lo que no puedo es encantarla, ¿no? Vamos a mirar Si me dejaría... Mejorarla un poco más Que los dioses te guarden en tus batallas Y a ti Y a tu espíritu Puedo mejorarla un poco más Vale, necesito lingote de metal enano ¿Qué quieres, imperial? Ah, soy imperial yo Lingote de metal enano Vale, me llevo uno Encantarlo no puedo Voy a ver si puedo pillar una poción de... De reforzar la herrería No, estos son ingredientes Pociones Blacksmith Un 40% mejor Creo que yo tenía hechos Algunas que eran mejores Pues parece que no, ¿eh? Elixir Un 50% mejor 30 40 Me llevo a esta Vale Pues va a ser Encantar esto Y poco más, ¿eh? Irmos ya 205 Ha subido bastante Vale Eh, no Tengo que añadirla en favoritos La ponemos en el 1 Y necesito virotes Tiene que haber aquí Flecha, flecha Virotes, virotes Virote enano 9 Solo 9 Solo 9 ¿Y esto? Silverboard Estos son virotes Me los llevo Eh, vale Deberíamos hacer virotes Porque tengo muy poquitos Flechas, flechas Eh, ¿no puedo hacer virotes? No, ¿cómo que no me deja hacer virotes? Virote, virote, virote Bueno, creo que tengo bastantes De momento Tú no venderás virotes, ¿no? Mmm, cascos Espadas Prácticamente cualquier cosa Que necesites Flechas, flechas, flechas No Los virotes ¿Cómo se hacían? Ajá Que raro que no me deje, ¿no? A ver Puedo ir a la guardia del alba Y tal, pero Bueno, vámonos Directamente con esto Total Tampoco voy a estar con la ballesta Todo el día, ¿no? O sí ¿Quién sabe? Vale Volvemos a un slag Era por aquí Ahí es Y nos vamos para dentro del castillo Ahora sí que sí Hola, Aysa ¿Qué tal, Aysa? ¿Necesitas algo? Bueno, esto ya le hemos hablado con ella Ahora Al turrón Eh Bolts Pues ya os digo Yo Lo que vi La recuerdo bastante chetada A esta tía Mierda He soltado sin querer Un tío muerto aquí De decoración Muy normal todo Un segundito Porque el ratón Se me va un poco Para los lados Oye, esta gente No creo que se pierde Eh, hay algo ahí He visto movimiento aquí Un Atronaut Y las gargolas estas No me huelen bien, ¿eh? Os lo dije Hijo puta Coste Me ha dado Bueno, yo tengo mucha resistencia A la escarcha No, ¿dónde está el...? ¿Qué? No podéis conmigo Silverbolt Se ha notado que se iban a levantar, ¿eh? Estaban ahí en modo trampa Esto está cerrado Vale, tenemos dos caminos Vamos por este primero Poción Por abajo o por arriba Yo creo que es por arriba Pero voy por aquí Eso se va a levantar seguro Y eso también Ese camino está bloqueado Pero ese de aquí no Levanta Empieza ¿No? ¿Y si te disparo? Bueno, pues parece que estos no se levantan ¿Será que no es por ahí? Hola Muere Solución de no sé qué Cofrecillo Ey, este Este de espada Mandoble de hierro negro Me lo llevo Es único Vale, vamos a mirar el otro camino Aunque me mosquea ese lado de allí, ¿eh? Porque había una puerta que parecía que sí que se podía pasar Destruyendo la gárgola Cofrecillo Mandoble de no sé qué Otra arma única Bueno, todas las armas que encuentre por aquí van a ser únicas Muere Estos enemigos son muy fáciles de momento Pero ya vendrá el difícil, ¿eh? Puerta grande Vale Fallo Porque puedo A ese no sé por qué no se le ha dado Pero bueno Muere Coño He disparado sin querer Vale, ahí está Nada, así Mueren de un flechazo prácticamente, ¿eh? De dos La ballesta mete más que el arco, ¿eh? Mete mucho más que el arco Lo malo que tiene Pues Que pesa mucho más También Debería ir Looteándolos Porque no sé cómo voy de virotes Nueve Poquitos, ¿eh? Tenemos que ir dejando Y aparte es que tampoco recupero Esa espada ya la tengo Esto es una Una gargola, creo No he puesto el A ver Bola de fuego Al cuatro No, no Cuatro estaba esto A ver Pues al cinco Y necesito el escudo En el seis Está ya aquí el escudo Pues no lo veo No, no está ahí ¿Qué cojones? F Ahí está Ahora sí está Y el escudo Lo ponemos en el seis Vale Y esto Cambia a cuatro No Cambia A ver El dos Y el cuatro ¿No? Perfecto Tenemos camino Por aquí Por aquí arriba También, ¿no? ¿Te vas a despertar? Sí Hola Esta que llevo Tiene la probabilidad De matar de un De un insta kill Pero esta No, la de cuatro Puede paralizar Me llevo esta Pego la primera hostia Con esta Miro si paralizo Y luego Ataco con la otra Hola Paraliza Bueno, no Está tan débil Que no hace falta Ni paralizarle Muere directamente Bueno, esto del castillo Es bastante fácil Me recuerda un poquito A A Danwar, ¿no? El castillo este De la madre de Serana El camino al recordatorio De las almas, ¿no? Por ahí nada Buenas tardes Señor de las carchas No sé si me he paralizado Toma, un puñetazo De gratis Nada, nada Yo soy muy fuerte Para esto, ¿eh? Vale Tenemos camino Por ahí Creo que hay que ir Para allá atrás Pero Vamos a pasar Por esta puerta A ver que hay Ah, vale Esta es la de antes, ¿no? Que la he bordeado Correcto Pues entonces Hay que ir por aquí Sí o sí Hola Esto no puedo abrirlo, ¿no? No, eso no se rompe A ver Tengo una resistencia De las carchas Para flipar Aparte de un nivel alto O sea Es imposible Casi que me maten Como no sea Como no sea la tía esta Buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Si tuviera algo De daño A fuego Reventaba más Me equivoco siempre Al cambiar Entre armas Arde Arde Mira, mira Ese me ha Me ha dado bastantes Hostia Uh, fuera Bicho Mira Me han echado Bastante daño Ahora, ¿eh? ¿Qué hay por aquí? Ah, vale Por aquí Ya había estado Tenemos camino Hacia arriba Que es hacia arriba ¿Vale? Así que voy por aquí Yo siempre voy Por donde no sea Para ver que me encuentro Arco de caza Nada He pillado Alguimorio No sé para qué Joder El puto ratón Ya se me va otra vez A ver Es el cable Que está un poco raro A ver ahora Aquí para pillar Sales de escarcha Y tal Muy bien Vamos a hacer un F5 Aquí sí que puedo morir Capilla de Cain Creo que estaba aquí La madre En la capilla Ahí rezando Correcto Es esa de ahí Vale Eh, puede haber Tres finales Con la tía esta Por lo menos Cuando yo lo vi Era así Un dragón Sea lo que sea Que el hija ser No veo nada más Que oscuridad Ahogando su futuro Creo que habla de la hija ¿No? A usted No podía nunca A la hermosa Como ella era Toda vez A la mirada A la mirada Me creía más agonizadamente A la mirada Que me había hecho Mami, mami Dime Quiero escucharte Lo decir Justo una vez Hola Vengo a pegarnos Eh, yo la recordaba Con otra Ropa Soy yo Hostia La recordaba Con un vestido Blanco La verdad Hostia Mira, mira Como me ha dejado ya Que cojones Voy a morir Muere tu perra Atrás, bicho Creo que no le he dado Lo malo es que me ralentiza mucho No, no Yo no te obligo Hija puta Ya os dije yo Que era difícil Y tener en cuenta Que yo estoy En un nivel Bastante alto Pero yo cuando lo vi A la persona Que se lo pasó Tenía un nivel De mierda Hay que curarse Hay que curarse Que muero Definitiva Le he matado Hostia Que rápido Creo que le he hecho Un insta kill Con la daga esta Vestido de austera Una valilla Hoja de escarcha Anillo de favor Y amuleto De kinaret No, pues yo creo Que le han cambiado El vestido Vamos a probarnos A ver que tal nos queda Vestido 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 A ver Guarda las armas Quítate el escudo Voy a dejarme El vestido Pero voy a quitarme A ver Los guantes Fuera Las botas Me las dejo Obviamente Y la diadema Igual Este es el traje Y el arma A ver que tal Es el arma Hoja de escarcha 126 de daño Más o menos Igual que el No Que el mío No El mío Hace una mierda Daño Directamente Si Mis dagas No hacen mucho daño A ver Vamos a ponernos Este En favoritos Hoja de escarcha Y lo voy a poner En el 2 ¿Dónde está? Creo que no lo he puesto En favorito No sé Que he hecho Si Lo he puesto En favorito ¿Dónde coño está? Aquí Coño Que no lo veía Arte de armas Orossi Eso no sé Lo que es Lo que no sé Creo que no puedo hacer Lo que hace ella De lanzar Hay rayos Y tal Austera ha resistido Pero como que ha resistido Si está muerta Mira Soy Austera Vale Vamos a hacer aquí Un F5 A ver El combate El combate Habría costado más Lo que pasa Que yo como tengo La daga esta Que te puedo hacer Insta kill Yo creo que le he hecho Un insta kill Directamente Activar muñeca De dragón mestiza Vale Esto Dependiendo De lo que hicieras Tenía un final O otro Esta muñeca Es una réplica De Ulis El fuerte poder mágico De Austera Está imbuido En ella Que quieres hacer Es decir Lo que le hagamos A la muñeca Se lo haremos A Ulis La chica Que está fuera Arrancarle la cola Creo que no era buena idea Quemarla O llevármela Creo que vamos a probar Las tres cosas Y ir viendo A ver que hacen Cada una Vamos a arrancarle la cola Echarle un ojo a Ulis Ahora volveremos aquí Otra vez Y veremos En que cambian Las cosas Bueno, ahora es todo Todo recto Así que Espérate Bueno He guardado atrás Espero poder cargar atrás Otra vez A ver Ulis ¿Dónde está? Muerta Creo que no ha sido buena idea Arrancarle la cola La he jodido Completado Le hemos matado ¿Qué dice este? ¿No te dije No interferir Necesariamente? ¡Vale! Vale Pues esto es una mala decisión Arrancarle la cola Así que vamos Para atrás Creo que quemarla También va a ser Una mala decisión Pero bueno Vamos a mirarlo La quemamos Si la quemamos Va a estar ella ardiendo ¿No? O se convierte En dragón O algo Creo que se convierte En dragón No sé cuál es La decisión correcta Porque se convierte En dragón Tengo que pegarme Con ella Y muere ¿Hay alguna forma De que no muera? No lo sé Vale El gato me ha dicho Que no interfiera Así que lo mejor Es llevármela Yo creo Mira El gato ha muerto Hola El dragón Esa es la chica Vamos 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 Tiraco Que te he metido No sé No sé cómo voy De flechas Así que prefiero No más Gastarlas Se le he dado Mierda He soltado Sin creer Vale No tengo flechas Ya Coño Que me mata Cuidado Que me funde Como veis Hay varias formas De completar esto Pero creo que La tercera opción Es la correcta Hueso Sombrero La ropa Virotes Vale Creo que esta Es una mala Decisión También Ah Este es el Asuble A ver si solo Quiere vender Vale Vamos a hacer El último Que es Dejarla aquí ¿No? O llevármela O bueno No hacer nada Sería la mejor opción ¿No? Yo creo Me la voy a llevar A ver que pasa Devuelve la muñeca Vale Vamos a ello Lo mismo Se enfada Porque me he cargado A su madre O algo ¿No? Debería Si no vaya mierda Hija De otras formas Esto de Llevármela Creo que tampoco Es buena opción Así que probaremos La última De no hacer nada Pero esto No parece Que tenga una continuación Parece que esto Acaba aquí Y ya Al menos Eso me está Pareciendo A mí Es decir Después de De vencer a la madre ¿Qué? No parece que haya que hacer Nada más ¿Eh? ¿Dónde está la chica? Ah Está aquí Tengo la muñeca El día mejora Cuando estás cerca Toma la muñeca Sí No sé qué me estás diciendo Pero vale ¿Y ahora? ¿Cómo estás? Háblame de tu madre Ahora está muerta Asesinada Vale ¿Pero qué cojones Tengo que hacer yo ahora? Yo juraría Que había que hacer algo Una hoja En la oscuridad Escarcha Pues creo que es aquí Donde acaba el DLC Yo juraría haber visto Más Más cosillas ¿Eh? Pero bueno Pues esto es como Como lo recordaba yo Cuando lo vi O sea Tenías tres opciones Si la quemas Se convierte en dragón Tienes que matarla Y el gato muere Si Si le arrancas la cola Ella muere Y el gato se enfada contigo ¿Y qué pasaría Si no hacemos nada? Si no hacemos nada Yo creo que sería Un poquito igual que esto ¿No? No cambiaría mucho De todas formas Quiero comprobarlo Vamos a ver Si no hacemos nada O sea Si no hacemos nada Yo creo que es igual ¿No? Vamos a hablar con la tía esta A ver que dice Total La muñeca está ahí Da igual llevársela Que no hacer nada Pero tampoco Me está saltando misión Si La misión me dice Que vaya para allá Espérate Voy a ir donde me dice A ver Voy a hacer un F4 A ver que me está pidiendo La misión exactamente La misión me está diciendo Que venga aquí Activar No No, no hacemos nada Pero es que si Algo No, tengo que hacer algo O sea Algo hay que hacer Pues me la llevo Voy a tomar por culo Que eso es lo que hemos hecho antes Básicamente Si no hago nada La misión me va a mandar Para atrás otra vez Y va a estar como incompleta O sea Alguna opción Hay que hacer Pero claro Esto Al acabar Ya me completa La misión de escarcha Y poco más De todas formas Bueno Iré dejando el capítulo Por aquí ahora Y miraré por Youtube A alguien que haya subido El mod este Si es que tiene más resultados A lo mejor Yo me he bajado Una versión antigua Del mod O algo Bueno Yo me he bajado La que estaba A lo mejor Yo que sé Lo han actualizado Y yo no he actualizado El mod O cualquier cosa A ver Toma La muñeca A ver el gato Si me di cuenta algo ¿Dónde coño está el gato? Gato ¿Dónde estás? Hola gato Vale Parece que he tomado La decisión correcta Parece que he tomado La decisión correcta Vale gente Pues Por lo que parece El mod acaba aquí Estoy toda buena Joder Como yo os digo Veré en Youtube Si es que yo Me he descargado Un mod Que no está completo O algo O si no Es que realmente Acaba aquí Si acaba aquí Pues Poco más Nos vamos a ver En el próximo mod Que suba Y si no Pues seguiremos Más adelante Con un slat No lo sé Así que nada Nos vemos en el próximo No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé